Música Llegó la hora de bailar salsa romántica A salcachín en la pantalla Música Me pregunto que somos tu y yo Amos sabrosos Y trato una vez más de hallar una razón Que darle al corazón Amor rico Parece que al final de cuentas voy a tener que decir Una verdad Mi cómplice no aguanta en el reflejo Ni en la manga una mentira más Para mirar el amor platónico Margarita Aunque estén en su carnal el fer Demate de rojo Música Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos Dos tontos o nada O si somos solo un par de locos lastimando el alma Sin querernos nada Nacemos en el asentro cívico Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Que Bei De sus tripes Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Dime si eres dueño, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Dime si somos amigos, amantes, un par de tramposos lastimando el alma Dice Oye nena, vamos chingos Saludos para Siboney El Giovanni Hielo y el Eva Corazón de Rotes de Neza Si somos amigos, amantes, raposos No son nada Dime tú, dime de una vez por todas Dame una respuesta, ya llegó la hora Si somos amigos, amantes, raposos Estrudo con procesador No me hagas perder la vida La piratería de calidad De la impulsora El chacho y el coche Simón y Ruth Mandela 71 Amigos o nada Ahí con Treli Y nos ponemos Dime tú, dime tú, dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Llegó mi amiga Wendy Dime tú, dime tú, dime tú Y Jonathan Le mandamos un saludo Me estoy viviendo y está temblando Dime si somos amigos, amantes, raposos Dime tú, dime tú, dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Que sabroso Que sabroso Me importa que el amor tenga que empezar de cero Lo que siento por ti Actuario como sonidero ¿Por qué? Lo que es puro y sincero Blanca Araceli Del Chiva Mayor Que somos tú y yo Los amigos del Mocho Azul LLS Haz Mocho Blanco Blacas LLS 1652 Si somos amigos, amantes, raposos No todo son nada Vámonos Dime de una vez por todas Dame una respuesta Hasta mi compadre Lepe Dime tú, dime tú, dime ahora Colonia, ¿qué? Colonia, todas que somos tú y yo Ya no sé de qué corona vive Lepe Dime si somos amigos, amantes Todos nos traeremos El ganero Simónel Te apoyamos un sincero Matos locos y el negro El sobrino Trato una vez más De hallar una explicación Allá para el Pina y el Matas Jaime Hernández Allí en el Valle Que, 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 que Somos solo un par de los Grupo, el Chipones y el Pierre El cebollo Bellejos Amantes de la noche Colonia Impulsora Ese Freddy de la Tizot No mandaba pedo el miércoles Me cae Casi me da las nalgas Ese Freddy Sonido llama ya Llegó el flaco de oro Dime tú, dime tú Dime tú, dime ahora De una vez con todas Que somos tú y yo Dime tú, dime tú Dime tú, dime tú Dime tú, dime tú Dime tú, dime ahora De una vez con todas Que somos tú y yo De una vez con todas Salido para Hugo y César La banda de la Mercedes Que darle a mi corazón Dime tú, dime tú Dime tú, dime ahora De una vez con todas Que somos tú y yo Esta noche para A partir llegamos A partir nos vamos Trilogos J.B. Vente te fallamos Para Oscar y Uriel y Alfredo El resto Sumani Hasta mi compañero El Matos Escuela de Tiro Dice Si somos amigos Amantes Hermosos Todos no son nada Pasolín Discoteca Mira Gómez Liti Juan Juliana Guadalupe Chelma Este rato Amigos Amantes Raposos Los tontos Son nada No me hagas perder La calma Me suma mi compadre El S.E.R.I.C. Y su chavito Adrián Y su esposa Escuela de Tiro Bruno Siboney Bruno Siboney Para el Grupo Mele Le digo ya hasta aquí El Grupo Mele Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Para el sonido de Chema Y ya Con el amor que suma El peludo Dime tú, dime tú Dime ahora De una vez por todas Que somos tú y yo Dime tú Dime tú Llano López Ciudad Nesa La máxima autoridad Amigos o O nada Para Joend y Yoseli Para Joend y Yoseli Los matos locos Los matos de cabeza Estamos a pantalla de video Solo Acquera ha logrado No hay manera de que puedas parar esto Como un corrido Acquera ha regresado Con un nuevo sonido Empezar a hacer feria En manera de un rey Un juego muy avanzado Para un güey Digo mi vida Y diario la reposo Un par de morros con viejas Pero no esposo Y me puedes hallar en la calle Cualquier tipo Gastando feria con mi equipo Parece que me hice padrote Mis bolsas no estimo Hasta cambié La moda que camino Y piensas que soy falso Pónteme de frente Te pongo estos puños en tus dientes Y no me juzgues a mi mundo Mi mundo es fijo Le acabo de dar feria A las jefas de mis hijos Y aquí estoy elegible Y pa' las mujeres Primero cumplir con mis deberes Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Como te puedo pagar Todo lo que haces por mi Todo lo feliz que soy Todo este plan de amor Continuamos hombres Bienvenidos a este El programa especial En la fiesta de mi hija Alejandra Y la señora Teresa Le mando un saludo Hoy con mi compadre gallina Aquí en la impulsora Que suena en mi cabeza Siempre pesante Solo hemos salido la chaga Peñón de los daños Y la banda de los chenchas Para Gaby y Jonathan Para descubrir La máquina La máquina La máquina La máquina Infernal Ya tenemos a la venta Jóvenes El disco volumen 1 Aquí en cabina La gente que se gusta Llevar la primera grabación Ya salió a la venta En cabina del sonido Maquina 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 Infernal Maquina Nos estoy viendo Un instante en blanco El Siboney Que está tocando De parte de nuestro amigo El Bonchis Y el Parrana Y el amante de Cristal Lo dijo Lo platicó Mi padre Lo confirmó Mi abuelo Siboney Toca toda la madre De Giovanni Y su hermana Saludos para ellos Amigos vamos a seguir bailando Tenemos a la venta Gracias